Hola que tal chicos, les saluda Enki, como están? Pues bueno, vamos a disfrutar Alpha League ya en unos cuantos minutos van a haber dos equipos, Pipea contra CDC y Dead Zone contra Dark Society Gaming entonces van a ser Clan Wars de mucho, mucho nivel va a haber cast en español y portugués y tengo noticias, el mundo de los eSports en concreto StarCraft 2 va en crecimiento puesto que el equipo de WoW Slayer está inyecto, o bueno, más bien inyecto 300 dólares para lo que es la temporada del Alpha League aunado al patrocinio de Mascherino entonces va a haber dinero, obviamente y una cantidad bastante buena también depende de nosotros al estar donando por medio de códigos entonces si le sumamos esos 300 dólares más lo que pongamos todos con los códigos de Mascherino lo que se vaya juntando pues bueno, o sea, va a ser todavía más dolaritos para el equipo que resulte vencedor esto es únicamente para la División Pro pero es un buen comienzo, es una buena iniciativa obviamente viene esta iniciativa de Estados Unidos pero finalmente también nosotros como Latinoamérica podemos salir beneficiados puesto que si nuestro equipo gana pues listo así es chicos pues bueno, un saludo a disfrutar de Alpha League este fin de semana División Pro y también División Amateur cuídense mucho Good luck, have fun Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video